Buenas noches, chiquilicuatres, que me fallaba el botón. Bien, no dejan de llegarnos versiones del chiqui chiqui. Esta vez no es gente bailando mal, que es lo normal. Esta vez son muñecos bailando mal. Ponlo. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el bricking dance. Dos, el pulsaito. Tres, el maquillazo. Uno, cuatro, el robocop. Es que, claro... Como no pueden... Gracias. Como no pueden doblar, no tienen este juego, pues esa sí queda un poco rara. El bricking dance, no lo pueden hacer, no lo intenten en sus casas. Ahí están los playing movies y, bueno, en fin. Más cosas, más cosas. La casa de apuestas con nombre de reggaetón, Paddy Power. Sí, incluye a Rodolfo Chiqui y Cuadre como candidato para presidir al Valencia. O sea que Rodolfo podría presidir el Valencia. Este club está en un mal momento, pero tanto... Bien, tenemos al entrenador del Valencia en conexión vía satélite. Señor Koeman, esta posibilidad les ha alegrado. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Creo que esto nos tiene que dar una acción de moral, ¿no? De tranquilidad y creernos en nosotros mismos. Claro, claro. Parece usted... Tintín. Hemos leído que un socio del Valencia no se ha tomado muy bien que Chiqui y Cuadre preside al club. ¿Cómo está ese socio? Está en el hospital. Puede ser que pueda regresar con nosotros. Bien. Es lo que le pasó a muchos cuando la selección fichó a Aragones, que también pasó eso. Bien, no dejamos el fútbol porque el jugador del Sevilla, Dani Alves, hizo esta promesa el domingo en el programa Club de Fútbol. Yo hago una promesa. Si yo marco en el Bernabéu, pues bailo también. Si marcan en el Bernabéu, bailan Chiqui y Chiqui. Que me enseñe cuisa. Que me enseñe cuisa. Si marcan en el Bernabéu, bailan Chiqui y Chiqui. Pues que sepas, Dani, que ya no serás el primero. Porque un hombre ha pasado la historia del fútbol español. Se llama Cristian Fernández, juega en las palmas, mira qué cara, mira qué cara de salud que tiene. Mira qué cuello, mira qué desproporción. Bueno, en fin. Cristian es nuestro héroe, no hablamos de su cuello, hablamos de su corazón. Bailó el otro día cuando ganó un, cuando marcó un gol, bailó Chiqui y Chiqui. Es que me pongo nervioso, mira. Ahí está Cristian, se fue a la banda y entró en la historia. Dijo, un momento, un momento. Y el compañero, ta, 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 ta. Déjame, déjame. El cruzadito. El cruzadito. Que me dejes. Ahí está. Cristian. Cristian Fernández. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es que me emociono, ¿eh? Cuando veo eso, ese compañero dice, déjame, que voy por el tres. Hemos recibido un mail de Maite Calvo, una chica que se llama Maite Calvo, que nos propone lo siguiente. No sé dónde está el mail, pero lo voy a leer. Vamos a poner en marcha un camping en Río Lobos, dice Cáceres, y nos pregunta, ¿le podríamos llamar Chiqui Chiqui a nuestro camping? ¿Qué te parece, Joan Eloy? ¿Qué es un camping? Vale. Bueno, otro mail, otro mail, ¿están por aquí? Ah, sí, mira, otro mail es de Antonio González de Cartagena, dice, te mando este mail... Hola, 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 amigos. Dice, te mando este mail desde un pueblo de Cartagena que se llama Los Camachos. Y hace poco nos han construido una instalación deportiva de futbol sala. Enhorabuena. Nos gustaría ponerle el nombre de Chiqui Chiqui. A ver. Querido Antonio. Ahí está. Querido Antonio, no busques nombres divertidos porque tu pueblo se llama Camachos. Recordad que si queréis bautizar una calle de vuestra ciudad, a lo mejor hay una que se llama, yo qué sé, que no tiene un nombre bonito, si le queréis poner calle del Chiqui Chiqui nos podéis escribir sin compromiso a Cris, a Chiqui Street. Chiqui Street arroba buena fuente punto tv. Y nosotros en todo momento ya veremos lo que se puede hacer. Pagar, no vamos a pagar nada, ya te lo digo. Bueno, Chiqui Chiqui se ha convertido en el politono más descargado de la semana. 150.000 descargas. En el puesto 2 están los estopa, menos mal que son amigos. Y en el 3 está Rihanna y en el 4 está... ¡El Robo! Ahí está, el Robo no. Bueno. Chiqui Chiqui. El Chiqui, gracias, gracias, gracias. El Chiqui Chiqui se extiende, se extiende como, 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 como algo que se extiende mucho, ¿no? En la vanguardia, que no se extiende porque está ahí. Hay un artículo sobre el partido Memphis Grizzlies contra New York Knicks. Y me gustaría destacar la frase del cronista. Dice, en lo alto de la grada un grupo agitaba una pancarta en la que se leía, Madrid con Navarro, ¡viva el Chiqui Chiqui! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Hemos llegado a Nueva York! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahí estamos en Nueva York! ¡Falta muy poco! ¡Falta muy poco! ¡Gracias, gracias! La gente aprovecha y se mete mano, ¿eh? Uno se ha abrazado y le ha dicho, oye, no te pases, bien. No pasa nada, todo sea por el Chiqui Chiqui. Sí, falta muy poco para que Barack Obama acabe bailando el Chiqui Chiqui, ¿eh? Este tío lo baila. Yes, we can, dirá. Ya verás. Yes, we can. One. Bueno, luego ya lo trae un fide. ¿Estás contento, Joan, con esta noticia? Yo aún estoy pensando en el camping. En el camping, bien. Perfecto. Ponte la TDT, que vas todavía analógico. Joan, nos ha llegado un vídeo de una empresa que se llama Vertical. Esto también tiene su cosa, ¿eh? Vertical, es decir, trabajan colgaos, como Pocholo. Pero, eh, yo le... No, mira, 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 mira. Mira, perrea, 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 y el Chiqui Chiqui se va a bailar así. Uno. En Brikidad. Cuidado con los compañeros. Colgados. Dos. En trabajos verticales, ¿eh? Bailazo. Sí. Cuatro. El robo. Oh, baila, Chiqui Chiqui. Baila, Chiqui Chiqui. Sí, baila, 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 baila. Chiqui Chiqui. Bueno, muchas gracias, amigos de Vertical. Luego la fachada está por pintar y te dicen, es que todo va a tardar un mes. Y dices, no, pues no bailen el Chiqui Chiqui, ¿no? ¿O qué? Bueno, estos muchachos participan en la Liga Chiqui Chiqui para Empresas. Deja de trabajar un momento que hemos organizado. Pueden mandar sus vídeos a chiquiliga arroba vorafuente punto tv. Recordad, la empresa que baila unida, perrea unida. Gracias.